Por ejemplo, que deberían hacer el flash con el Ceuta, no cuento con agua tampoco. Aquí el uso de la cañería también es automática, ahí tampoco hay agua. No hay agua, caballero. Uno de los aeropuertos más importantes de América Latina, sin el elemental servicio de agua potable. Aquí está un poco de agua. Hay un problema para los viajeros, incluso para el personal. Las personas llegan de viaje y quieren hacer su necesidad, lavarse la cara y se encuentran con este escenario. De esta forma, el aeropuerto internacional Jorge Chávez le daba la bienvenida a cerca de 60.000 pasajeros que de manera diaria circulan por nuestra principal conexión con el mundo. ¿Cómo no va a tener agua para atender a los miles de personas que pasan por acá? La verdad es que es incómodo. Es incómodo porque uno quiere lavarse la mano o puede hacer sus necesidades y no hay nada de agua. La verdad es que hay que tener cuenta de eso y para la próxima tomar otras medidas. Aquí, por ejemplo, no hay agua. No hay agua. Y han habilitado el baño para discapacitados para que las personas puedan hacer sus necesidades. Sucio, sucio. No hay agua. No hay agua. De contra sucio está. Nada. No entro porque está sucio. Cerca del mediodía, LAB no daba a conocer ningún plan de contingencia ante la falta de agua. Trabajadores se movían de un lado a otro con bidones de agua para tratar de realizar las labores de limpieza. ¿En todo el aeropuerto se llama? ¿En ninguna parte del aeropuerto? Se ha roto una tubería. Una tubería. ¿Y con esto están llevándolos? Sí, estamos llevando a todos. A todos lados. Durante la madrugada, también se registró una filtración que inundó el área de estacionamiento, que fue limpiada por la mañana. Mediante comunicado, LAB detalló sobre el origen del problema. Informamos a toda nuestra comunidad aeroportuaria, pasajeros y público en general, que el día de ayer tuvimos una incidencia con la línea principal de suministro de agua que abastece al aeropuerto internacional Jorge Chávez, lo que ocasionó durante la madrugada una filtración en el establecimiento a consecuencia de una tubería rota que abastece al terminal. El hecho sostiene LAB, los habría forzado a suspender el servicio de agua a fin de identificar el lugar de la fuga. Hasta el cierre de este informe, el servicio aún no había sido restablecido. No, tampoco.